mire el televisor que está en buenas condiciones ese televisor se puede vender en unos 50 dólares solamente le falta la antena y ahí usted tiene su televisor el próximo este sábado va a haber un free market donde todo esto usted lo puede encontrar en nuestra página de marketplace y en nuestro free market que va a estar próximamente en Gary Avenue